Vale, ¿cuándo tengo que enviar? Mañana Mañana vienen a por él ¿Cómo te quedas? How do you feel? Yo puteado, ¿tú? Es que encima el feel Qué buen feel, hermano Así imposible Me da muchísima pena Me da mucha pena Pero me pillo el toro Me pillo el toro O sea, es que me pillo el toro Literalmente he tenido que huir pa'lante ¿Tú me entiendes? Porque yo sabía que venía pa' estas fechas Lo que no sabía es que literalmente Lo necesita para trabajar el jueves Si no lo tiene el jueves Putada para él Entonces He tenido que Que rusheármelo Es que no había más Me lo tenía que sacar corriendo, tú He hecho el jueves Necesito tener el teclado aquí pa' currar Y yo en plan Say no more Y ya está The rest is history Así que bueno Para allá que va ¿Y yo qué querés que te diga? ¿Que no hay que trabajar? Ya, ya, ya Esa es buena, ¿eh? Su primera chamba, tío Su primera chamba Factos, factos Factos Tío, tengo que limpiar los dedacos de esto de alguna forma O sea, tengo que intentar quitar los dedacos Pero me da miedo darle con alcohol Con alcohol no quiero darle No sé con qué le voy a dar, pero con alcohol no creo Con alcohol no creo que le dé No me fío, tío No sé Algo se me ocurrirá I'll investigate I'll investigate Pero tengo que mirármelo, tío Me he hecho el trabajar Ver YouTube Loco win Loco win, chavales Loco win El que entendió, entendió Agua destilada y un paño de microfibra Maybe No sé, tengo que Tengo que mirármelo bien Porque no me quiero cargar nada O sea, es que no quiero fastidiar el peso ¿Te imaginas que le fastidio el peso, tío? Después de todo este tiempo Chambeando de sol a sol Para conseguir el teclado Y ahora de repente Llega a abrir Y le pasa un trapo con alcohol Ahí, ra Y me cargo El coating o algo Es como Buenísima, tío Well played O sea, well played literal Sí, sí, no Baby wipes Taites para bebés Sí que lo he pensado Toiletes La verdad es que Tiene sentido Tiene bastante sentido Just saying Creo que es lo más sensato Porque es que se puede liar Si no, se puede liar Se puede liar Y no queremos eso We don't want that Así que nada Estoy contento Chavales Estoy very happy La verdad Ha quedado Fio Bueno Y no es la única cosa bonita Que vamos a ver esta noche Wey Voy a poner un be right back Y voy a por las piezas Así de hajis Vale Un momento Que se ha gustado Lo que está interesado ¿Vale? Aquí está De săst dir Varo Va haz Varo Babs Varo Bь Varo Gracias. 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 Check it out. Check it out. Mirad que spec, eh. Mirad que spec, chaval. Unos ciclos sanos, tío. Oh, Void Elf. Tenemos un Void Elf. Cycle 7 Void Elf. Esto va duro, va duro. Va durete. ¿Cómo os quedáis? Es Hotswap. No tengo que soldar. No tengo que soldar. No hay que tragar más estaño por hoy. No hay que tragar más estaño por hoy, chavales. Se festejan del obelisco, eh. No más humo por hoy. Oh, qué bueno. Qué bueno. Qué fantasía. Absolute fantasy, chavales. Vamos. Vamos. Y de hecho... De hecho... De hecho... Tengo por aquí esto también. ¿Qué opináis? ¿Qué dice la gente del chat? ¿Sí o no? ¿Sí o no, mi gente? 20 Anniversary Edition, eh. Giga-based. Giga-based, loco. No, weaves out. No, weaves out no, tío. Hombre, no. ¿Para quién es este? Para el señor Rubén. Un buen panacota. Que me comisionan esto hace ya un tiempo. Y ya es la hora de hacer las cosas. Debidamente, ¿no? Time to cook Vamos a ver que layouts admite esta PCB Es fixed ANSI Así que no creo que tenga que pensar mucho Acerca del layout, menos mal Me gusta pensar poco, tío Uriweb, nah, bueno, sí Un poco sí Un poco sí Ah, es full ANSI, es regular ANSI Es ANSI Mi gente Nice Pues nada, time to cook Hagámoslo, mi gente ¿Sangan? Eh... No Bueno, sí, sí Es que no lo sé Tengo keycaps aquí, es ANSI Es que no lo sé Es un cycle, sí ¿Qué pasa, Mark? Es un cycle Hoy va, loco Aquí viene la bandeja abierta La que he liado Menos mal que reacciona rápido Y se me han caído muy pocas keycaps Qué puto susto, hermano Aquí viene la bandeja abierta Hoy va, chaval Vale, se han caído cinco, seis Seis teclas Buah, qué susto, eh Por poco me hago caca encima, chavales Se han caído seis keycaps Aquí van Cinco Mentira, siete Esta no la he visto Siete keycaps Buah, reflejos de ninja, eh Por poco Por poco, chaval Buah, buah, buah Qué miedo No quiero mirar el layout, chavales No quiero saber nada No quiero saber nada No quiero saber absolutamente nada No quiero nada más, ¿no? Todo bien, todo bien Creo que sí, todo bien Todo bien, ya está No hay que lamentar más daños Vale, vale, vale Joder, qué susto Qué susto me he pegado, tío Qué susto me he pegado, hermano Ya podía avisar O sea, voy a levantar la tapa con cariño Pero es que quiero ver el layout Pero me he cagado, tío Eso no me puedo hacer eso, tío Bloody hell Hostia, las teclas están guapas, eh La que hubiera podido liar pollito, eh He estado muy cerca de liarla mucho, mucho, eh Guau, dude Va, la compatibilidad es una mierda Vale, todo esto de aquí Con el desastre Pero luego en la segunda bandeja solo viene esto Solo viene esto O sea, que no... Ni changan, ni changan Con, chavales Esto va normy layout Por no tener No tenemos ni Step at Caps Lock Hay crisis Hay crisis, chavales No hay ni step at Caps Lock Esto va a ser Literalmente Un normy layout Y ya ¿Quién coño se está mandando mensajes En el Teams de mi curro A la una de la madrugada, hermano? Hay un pavo que está chalao Que siempre manda mensajes de Cosas que encuentra en blogs Y cosas como curiosidades Y las comparte a la una de la madrugada Porque patata, tío En serio, la gente se aburre, eh Te lo prometo No, no, alemanes, alemanes Son full Alemania O sea, soy... Creo que solo hay dos españoles en la empresa Y hoy un pibe Y un pibe que hace Unity Creo Que no le conozco absolutamente nada O sea, no le ha comido a comer en la vida Ahora es cuando es viewer mío o algo Me quedo muerto, eh Os imagináis que es viewer mío En plan de Ori, bro No creo, ¿no? No, por el momento Mantengo mi anonimato No saben qué streameo, chavales No lo saben They know nothing about me Uno, dos, tres Cuatro ¿Cuatro steps de un teoría? Sí, cuatro Me sobra alguna piecilla que otra Estos dos me sobran Ok Hago full remoto Full remoto, sí Sí, sí, sí Full remoto ¡Gracias! Esto es frito A ver, a mí lo que me jode es que la comunicación A veces brilla por su ausencia Y que la interacción social es muy distinta Si se lo puede llamar así También hay que decir que yo estoy en una empresa Que es demasiado relajada Cosa que A veces da hasta mal rollo En plan que cada persona está muy a su pedo Evidentemente hago reuniones Como todo el mundo y hago mis cosas Pero durante el día Es como desértico Cosa que bueno Yo gordo Somos dos, tío, somos dos Aquí panas, tío Literalmente panas Estamos sufriendo las consecuencias De la vida cómoda, tío What can I say Las comodidades del remote work No, no, es que ir a la oficina puede ser una tortura He tenido mucha suerte y siempre he tenido muy buenos ambientes en la oficina Bueno, mentira Una vez tenía un ambiente de mierda Pero como me ponía los cascos y estaba a mi pedo Me daba igual Que era una empresa súper pija Pero súper pija O sea, no os imaginaréis la opulencia que había en esa oficina Con deciros de Bueno Tú eres el programador nuevo, ¿no? Vale, perfecto Toma Un iMac De creo que eran Treinta y algo pulgadas Nada más llegar a la empresa En plan Ese es tu PC Y yo en plan Alright Soy PHP developer Pero la pantalla de esta retina display Me viene de puta madre, la verdad O sea Fue bastante risas No, no, si Yo estoy encantado del trabajo remoto También, o sea Madre mía No me veo pisando en una oficina otra vez A no ser que literalmente Me paguen una fortuna Si me Cubren en billetes De 500 Igual me lo planteo Pero que sean de verdad Que no sean del Monopoly ¿Os imagináis? Acabo currando en la oficina Y monto una workshop De monta tu propio teclado mecánico ¿Cómo de loco sería eso, tío? Creo que la gente sería feliz conmigo, eh Les enseño a montar su primer teclado Todos ahí ¡Oh, qué guay, loco! Fuera coñas La de oficinas a las que he ido Que mucha gente me ha dicho Te pido uno En varios curros Por los que he pasado Hay gente En cada curro Me han pedido teclados, tío Prácticamente Desde que los estoy montando En cada curro Ha habido alguien Que me pidió Por ejemplo Cuando curraba en otra empresa Un QA me pidió un teclado Uno de los encargos que hice Fue para un chico Del departamento de QA De esa empresa Que era un Monster Gears Un Ninja XO V2 Hace mucho tiempo Un teclado TKL Que por la época Ya pesaba 3 kilos Era cine Ese teclado En la época Lo único donde flaqueaba Eran los Plate Mount Stabs Que bueno Eso Pues sí Un poco triste Una case preciosa El rollo DAC Parecía un DAC Orion Era un teclado Muy basado Pero luego de repente Pum Plate Mount Stabs Es como Vale pues hasta luego Íbamos muy bien Hasta que dejamos de ir bien En mi curro se hizo un taller Pero impreso en 3D Yikes No, no Créedme El chaval se lo gozó muy duro Muy buen tío Por cierto Señor Víctor Espero que esté bien ¿Cuántos años llevo montando teclados? Desde 2000 18 9 18 19 No estoy muy seguro Creo que 18 Realmente Creo A ver El tema es que esos compañeros Veían lo que hacía Me plantaba en la oficina Con mis teclados Justo Mía en la época Y la gente veía Un teclado rojo Japonés Loquísimo Con Con la nube Clinton Esta de De Dragon Ball Y todo Lo pronuncié fatal Con la nube ¿Clin? ¿Quién? ¿Cómo era el nombre de la nube? De Dragon Ball La nube Dragon Ball Z Quinto Quinto No Clingon No Clingon No Quinto Vale 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 Me estoy fumando un canutazo Bueno pues eso Que básicamente Llevaba yo mi 60% Con Jameka Red Samurai Lo llevaba con las Con las Hiragana Hiragana Alphas O sea Literalmente No había texto Era todo Hiragana Y la gente Me miraba Y me preguntaban ¿Pero tú tecleas En japonés? Y yo en plan Les miraba Con cara de Sí Tecleo En japonés Of course Of course My friend Luego había gente Que se lo dejaba Probar El teclado Y decían Ah Si teclea normal Y yo por mis adentros En plan X de minúscula ¿No? El rollo Pues claro Joder Es que No sé Lulkington Eso He dicho Clinton O sea Estoy literalmente fumando Fumando Pero hierba del bosque Ya No sé ni como me llamo Me llamo Jerónimo Tío Ahora ya Me han cambiado el nombre Y todo Estoy reventado Chavales Reventado Pero Bean cooking ¿Eh? ¿Cómo la faena? Pues aquí estamos Del tranquileo He montado un teclado A granjera Hace un ratito Ha quedado espectacular Estoy súper contento Del trabajo realizado Y ahora estoy montando Un Sequel 7 Void Elf Precioso Que también va a quedar Muy bien Espero Con teclas Oficiales De Naruto Con Licensing Oficial Colaboración De Naruto Y Team Liquid Equipo de esports Estadounidense El ratón que ves en pantalla Es un Ninja Sora V2 Pesa Teóricamente 39 gramos El mío pesa 41 No sé por qué Mal estafado Es ultra ligero Y va súper bien Es un ratonazo Así que nada Sigamos para bingo No sé quién fue El otro día en el chat Que me puso 3 gramos más de roña Puto guarro Y yo en plan Hermano ¿Qué? O sea Ese comentario Me dolió en el alma Lo tengo impoluto No me jodas Chaval No me puto jodas Tío ¿Quién fue el cabrón Que puso 3 gramos de roña? Voy a buscar el BOD Y lo voy a banear Tío Ese comentario Me jodió en el alma De verdad No sé quién lo dijo Fue como Os mato Os mato En serio O sea Una persona que colecciona teclados Que procura hacer las cosas bien Y todo Tío ¿Quién coño me puso 3 gramos más de roña? ¿Cómo sois así? Qué poco respeto Me tiene la peña Tengo que empezar a sacar el látigo A pasear La paciencia que tengo con según qué personas Es casi ilimitada Me tengo que imponer más Tío Estos comentarios Hay que literalmente Corregirlos a base de látigo Tío O sea La gente se me sube la cepa Hermano Pero literal Es que es cine Cría cuervos que te sacan Pone los ojos Qué locura tú Fibra de carbono Bien Bien O sea Tienes que tener en cuenta Que es resina Al final es un material rígido Es como Es como el FR4 Que al final El FR4 es resina O sea resina Fibra de vidrio Es el material del cual se hacen las placas base Pues la fibra de carbono Actúa más o menos igual Tiene rigidez bastante decente O sea Es bastante rígida Evidentemente Pasa que la fibra de carbono Que suelo usar Es como un blend de resinas Y no sé qué Al final es como un pseudo FR4 Solo que un pelín más muteado el sonido Es la Es un poco la definición básica De cómo sería el FR4 Material Resinoso Bastante rígido Con un sonido tirando muteadito Ya está Es lo que es Plate para la gente que no tiene teclados custom nunca Aluminio Está bien para empezar Yo creo que es lo más Neutro del mundo realmente El putísimo aluminio Es Es muy safe Para la gente que chequea ahora Este no es el teclado de Greenhair Ya lo he montado El de Greenhair Ahora estoy montando un Cycle 7 Para el señor Rubén Se lo va a gozar Muy fuertemente Ahora estoy montando un Cycle 7 Ahora estoy montando un T-C Ahora estoy montando un T-C Ahora estoy montando un T-C Bueno, Nijuan ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Hombre, un Halo V3 Olé Y hace mucho monte El GMO 80 también de Nufi Muy bueno, la verdad Salió guay Estoy pendiente de ver si me mandan el Hall Effect que van a sacar Que creo que sí que me lo van a mandar para review Que esa review Hablé yo con ellos, les fui al correo Y les dije, hey ¿Me dejáis hacer review? Me dijeron, ¿tienes algún Hall Effect para comparar? Y yo sí, tengo aquí un bug 75 Tengo el gama K Estoy pensando en pillarme un Wooting Solo para reírme de él Para toda la gente que dice Wooting, Wooting Y en plan ¿Me compro un Wooting? ¿Le pongo GMK a Patricia a un Wooting? Para que Daudot sea feliz Me compro una case rosa Tofu 60 Y le pongo GMK a Patricia Cumplo los sueños de Daudot Y me pongo a jugar competitivo Con un teclado de Patricia de Bob Esponja Y me los cargo a todos Les hago Easy Clap Es que vi estudio No, que va A ver, que va Podría preguntar a la marca A ver si se estiran Pero con todo lo que he dicho mil veces Que los CCKB se me dan mal Ya lo sé Ya sé que no es todo Pero ya lo sé Ya lo sé Conozco, conozco Vi la review de Lightning Keyboards De Diego Y la verdad es que Parecía interesante Evidentemente me quedo con la variante Tupper cualquier día de la semana También te digo O sea, el CCKB a mí me jode el layout Pero el teclado es increíble O sea, el layout a mí es lo que me fastidia un poco Pero el teclado es Literalmente cine O sea El sonido que tiene El CCKB Con la plate de plástico Con la plate integrada en la case Y el fill Es que es lo mejor que tiene ese teclado El fill y el sonido O sea, un CCKB stock Ya por si es una delicia Y si tienes suerte Y pillas una unidad antigua Que esté reventada Eso ya es literalmente Cine 4K Sensores de la carcasa ¿Sabes? Ahí no estoy informado Ahí me estás pillando Honestamente no me lo he mirado Es un teclado que no No me llamó nunca la atención No estoy informado Te mentiría si te dijera Ah, sí, claro No, no estoy informado Así que Cuéntame cositas Porque no ¿Qué estoy haciendo? Tiene sensores TATS En las esquinas inferiores y exteriores Ok Bueno, eso puede estar guapo ¿Tú qué estoy haciendo? Lo estoy turboponiendo al revés Soy tontísimo Pero tontísimo, ¿eh? Tonto a nivel Campeonato de España De tontos, ¿eh? Wow Bueno, vamos a ver Bien Coapa Bien Co肥 Tonto a nivel Quapo Quapo Pues en esta parte de aquí es un poco más tricky que lo he pensado Pero ya está Estoy poniendo los cubres Los cubre flexcats estos He cubierto uno Le doy a por el segundo Vale, si ya está Bueno, ya está Es un understatement A ver A ver, esto requiere su paciencia Creo que ahora ya sí Ya Vale Yo pedía rojos para jugar Es para jugar red Hostia, el Zoe, chaval Flaretex Esos los montaba el Wooting original El primer Wooting que salió El Wooting 1 Flaretex No sé si aún venden algo por ahí Tengo mis dudas Eso se descatalogó bastante rápido, eh Creo Puede que con pies algo Pero Lo veo chunguelas En encontrar Flaretex Por ahí La verdad es que no No daría un duro por ello, eh Oh, es de las que viene mal cortado Todo, tío Ok O sea, es payphone mal cortada, tío Literalmente sin absoluto esto Pero es que no es la primera vez Que me lo encuentro No sé ni por qué Me sorprendo Me hago sorprendido, tío Qué pereza, hermano What? O sea Tiene como Perforaciones que han hecho ya en la phone Pero No las quitaron Las dejaron hechas y ya está Cosa que, bueno No, sí la voy a poner Sí Siempre hago lo mismo Como es el primer teclado custom de alguien Le Le pongo los forms, tío O sea, si la persona es basada Y sabe a lo que va No le pongo nada Pero si la persona me dice Si la persona dice Qué ilusión Me viene el teclado Boom Forms Y ahora sí me hay que cortar Así que Let's go Vamos a ver Vamos a ver No, 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 no. Vale Ah, ok, vale, no se viz, no sé si apestas SPSTALS Otra vez ¿Por qué? Porque son muy buenos ¿Qué queréis que os diga, chavales? Son Great Switches Vamos allá Miradlo, miradlo Ole Ahora sí Me está un pelín para aquí Me está un pelín para aquí Me está un pelín para aquí Ok Ok Me está un pelín para aquí Vale, démonos un pulso, chavales Ahora vengo Voy a un birra back Me está un pelín para aquí 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 Gracias. 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 Bueno, estoy por aquí. ¿Qué os contáis, gentecito de chat? Estoy viendo que el panel Exotos está montando un Redemption de policarbonato. Es bonito, ¿eh? Andas cocinando algo. Manda a mí un teaser, ¿no? Quiero ver qué se cueza. Irte a la cama y ponerte de un E2. Te diré algo. Si te pones de un E2, es como ir a la cama. O sea, puedes intentarlo si quieres. Que la Peri me encanta, ¿eh? Pero es muy chill, tío. Tiene momentos chill que como te pille medio dormido ya... Te remata, ¿sabes? O sea, la 1 es soporífera. La 1 sí que es 100% soporífera. La 2 tiene más acción. Pero aún así, si te pilla con la guardia baja, te duermes igual. Te lo digo porque yo en el cine disfruto mucho de la Peri, pero tuve momentos de flaqueza, ¿eh? Pero aún así, ¿ injuredés la posición handcughota? Te lo digo. ¿Has visto? Esos hijos de hizo. Hay cosas aержitas. Gracias. Estatuto directo. Tokio Vice. No, no lo he visto. No lo conozco. ¿Estaba para Tokio Vice o qué? Muchas temporadas. ¿Dónde está la serie? ¿Qué plataforma se ve? ¿HBO? Vaya, justo la que no tengo. Gisis. Tendré que ponerme un parche en el ojo. ¿Cables de red? ¿Qué me dices? ¿Qué? Manda un spoiler de eso que quiero ver cositas. Hay que ver un leak. Nada de locos. Tengo curiosidad por ver qué es. O sea, cómo son, quiero decir. ¿Qué? 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 Vale. Yep, Metroranges. Afirmativo. Meteor son algo. Clásico. Conservador. Malve, ¿eh? Perdón, seguimos. A ver. Tengo aquí las partes del mounting. Veremos beams, pierros, rompons. Le pondría la spacebar foam esta, que nunca la pongo total. Ya que me la dan, no la voy a poner. Espera, ¿está un poco que va así? ¿Esto es otra cosa? ¿En qué sentido tiene esto? No sé de qué es esto, pero creo que no es lo que estoy diciendo lo que es. Así que ya te van por culo. A ver, nunca lo pongo, no lo pondré ahora. Fuck it. Tenía buenas intenciones, pero ya no. Me ha dado fatiga de repente. que aspecto tan bonita, madre mía, el peso, chaval. Madre mía, que barbaridad de teclado. Que putisima barbaridad de teclado. No hay manera de tener que tenerlo en cuenta. La que quiera. No hay manera de tener que tenerlo en cuenta. Si es una manera de tener que tenerlo en cuenta. Gracias. De momento, ASMR disfrutón de toda build de estas. A ver qué tal. Boff. Es que esto mola porque se nos dice a cualquier persona y dice, vale, eso es dinero. Ahí está la pasta. O sea, es que es infalible. Es el momentazo, básicamente. Como ya sabéis, siempre corto un poco más el canalito este de los JPST de en medio. Siempre lo hago más largo. Por comodidad para mí, básicamente, para que el cable asume bien y sea fácil de conectar. O un poco así. Entonces pongo los beans y la build ya está. Listo. A ver. ¿Qué? T reset. Gracias. ¿Por qué tal se me da esto hoy? Yo creo que mal. Estamos ya con mal pie con esto. Esto es lo que siempre me da por saco, tío. El tema este me da bastante por saco. La verdad. Creo que ya se ha tornado la lauter y voy a terminar mucho antes la build. ¿Qué si me pongo a hacer filigranas? Tengo la ligera sospecha de que será más práctico. Bueno, los TKL, no personalmente, la verdad. Prefiero 60%. Cualquier día de la semana. Es que este JST es lo que me hace mucha gente. ¿Vale? 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 Es que este JPST lo que me hace mucha gracia es que solo entra en un ángulo muy concreto. O sea, de normal cuesta un montón ponerlo, pero si lo pones así, si lo pones recto, por algún motivo el puerto se alinea bien y entra. Pero si no, es literalmente imposible de conectar. O sea, está diseñado muy raro esto. Aparte de que nunca entra plano del todo. Esta es la primera vez que veo entrar uno plano. Normalmente esto nunca entra plano. Nunca, 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 nunca. Pero esta vez, solo por dejarme mal, ha entrado plano. Así que bueno, me alegro, supongo. Lo daremos por bueno. Bueno, pues nada, curo el lado a otro por aquí, lo voy a corregir a la FOAM. Y ya está, tío. Grandes males, grandes remedios, colega. Tus muertos. ¿Cómo que mis muertos? El JPST va raro y punto, tío. Y no, no es esquilizo. O sea, suele entrar en un ángulo muy concreto. Esquilizo nada. Que me pasa con cada putísima unidad que monto. O sea, esos cortes magnéticos J7 más sus. Es el único que me da rabia. Esto es teclado cine, pero esta parte, tío. Me toca la moral. Oye, lo de los conectores magnéticos para otro día. O sea, lo de los tornillos magnéticos, perdón. Pero bueno, tío, se caen de la punta magnetizada. O sea, what? El puto Manu. ¿Qué estará haciendo ya este hombre? Estará chambeando con alguien seguro. Laborando duro el fucking Manu, tío. A ver, otra cosa no. Pero este hombre se quiere trabajar, trabaja, eh. Eso me consta en acta. Por lo que sea. Pero este hombre lo que es currar, curra. Que lo sé. Es como el Mikey Disit. Mikey Disit y Manu están todo el día pegándose la chamba. Que lo sé. Es un día de locos. Bueno, no sé. Espero que haya sido para bien, tío. Espero que haya sido para bien. Y que las cosas estén avanzando y saliendo a pedir de Milhouse. Espero que sí, tío. Espero que sí. Yo es la primera vez que monto un Boyd Elf, Manu, tío. Nunca había visto esta spec en persona, ¿sabes? La Boyd Elf. Está guapísima, eh. O sea, muy loco el color y todo, tío. Ten out of ten. El moradito este me flipa, tío. Eva 01 Vibes, literal, eh. A ver, a ver. Funciona, funciona. Ok. El escape no va. Ok. Este es FN, FN, efectivamente. Vale. Ok. Pues eso no. El único rebelde es el escape. Me parece que ahí he dado la patilla, pero por lo demás... Por lo demás, está perfecto. Colega, que no sale. Sí, hay doble patilla. Ah. Ah. Bien. Listo. Y ya funciona. Vale. Pues creo que ya estoy. En teoría. Ponemos ya al top. Y ya está. Kick-ups y a correr. Ready. Aquí tengo algunas, ¿ya? De forma andando irónica. Uh, suena fino esto, chaval. Ok, 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 ok. Super. Tabulador. Control. Y alt. Me gusta. Suena fino. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, las keycaps son cien. Las keycaps sí es muy loca. Buenas noches. Hmm. ¿Qué os parece, gente? ¿Os mola? La sequ es guapísima Como odio estas tres, tío Hay que sacar las keycaps, se ha complicado, pero luego al mínimo movimiento se salen todas y es como... Vale, tío ¿Es eso el teclado que veo? ¡Sí! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi cámara es ultra right today, sorry about that, but we're doing good, I'm melting, literally Literally melting right now In fact, let me turn this bad boy on before I die here I don't know about you, but with the LED panels, I just can't help it, but literally melt in here It's so hot I just can't help it, but when the summer comes, you know I'm gonna be melting all day And I skipped the keycap because there was a small happy accident Before the... before the... before the streams... well, I wouldn't say... before the build started, you could say I wanted to show the keycaps on the stream and the tray was like, somewhat open or something And some of them just flew away like that, and I was like, nooooooooooooooo So no wonder some of them are scattered all over the place Yeah So yeah, true story, Night Night Go Go, just so you know We're hosting a meet-up here in Spain The 5th of October In Madrid Just so you're informed, you know Should you want to join us, obviously you're invited The very first Public Spanish keyboard meet-up ever Because we had Few small ones, like Privately, like groups of friends Yeah, yeah We never had like a large Public meet-up Well, large We're gonna try We won't... we won't have like Space for like 200 people or something like that So we're definitely gonna try make it large, but Yeah, it's a start Yeah, you see one of my LED panels decided to randomly die on me right now Well, that one is very much... very much dead It keeps coming back to life every now and then, but I gotta like really crush the power switch For it to work So yeah Requires some practice Yeah, we call it Clackifest Actually, Lord Tiff is the founder who's here in the chat It's really pretty awesome, I'm really looking forward to it, to be honest Can I get this kick-up out? I don't really like these trays They remind me of bad Chinese clones and... The kick-ups are quite hard to pull out, so... There we go That's the thing So, let me see... The color combination looks awesome in real life It's okay Fuck me man, this tray is flipped up as well It's flipped as well Right, so... This goes here What do I have? The kick-up compatibility is really... really tiny Mmm... Mmm... No tenemos mucha tecla aquí, eh Miren lo justo y necesario para salir al paso ¿En R4 estoy obligado a poner la tecla del Team Liquid para hacerles promo? ¿O puedo poner un super y trolearles? ¿Pongo Team Liquid o pongo...? No sé si hice derecho bien Es que es así Ah no, espera, no es así Tengo un block Mayus O sea... Técnicamente... Es raro, pero sí He puesto un caps lock, es verdad Técnicamente he puesto un caps lock Retraso por el perdón, ¿vale? Costumbres Esto ya es un shift ¿Puedo poner un Team Liquid aquí, tío? Yo que sé De algo hay que morir en esta vida, ¿no? Está bien Ok Si consigo sacar las keycaps de la bandeja... Estamos casi ahí ¡Vamos! Ahí está Ah, la tecla escape la voy a cambiar y voy a poner algo más flama, tío No puedo dejar esta tecla, por favor Esto es deprimente Pondremos la típica Plip Ah, Finardo That's the keyboard Pues parece, gente, sí o no Yo digo que está tela de guapo Ha quedado muy bien, tío Un poco menos de tres horitas o un par de teclados, está guay Let's hear it Wee Ah, se ha quedado Un poco menos de tres, está guapo No, pero no Un poco menos de tres Un poco menos de tres Es un poco menos de tres Un poco menos de tres Mi Gracias por ver el video. De locos. Gracias por ver el video. ¡Let's go! Me voy a ver en el juego, veinti-algo, veintipoco, veinte, veinte, veinte años, yo creo. Veintipoco, veinte, veintipoco. Seguro, segurísimo. Hay chavales que no llegan a los veinte y hay peña de cuarenta para arriba. Entonces, depende. Y ahora que sigue, sobre los veinte tacos. Veinte tacos es bien. Bueno, my people, yo... Evidentemente ya sabéis a dónde os voy a mandar. Os voy a mandar con el señor Alex Sotos. La duda ofende. Así que nada. Nos vemos de radiación. Saludos al señor Alex. Hacemos un salud... ...al señor Alex. Stream de diez, chavales. Dos teclados montados a la primera. Sin problemas. Puro cine. Me voy contento a dormir hoy, eh. La verdad. Chao. Cuídense.